Hola, el tema de este vídeo es el uso de la robótica en el aula, lo que llamamos robótica educativa. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la robótica educativa y vamos a hacer un repaso por la oferta actual de las distintas soluciones que hay de robótica para trabajar en el aula. Empezaré comentando que la robótica en el aula es una forma más de trabajar el pensamiento computacional. Realmente lo que estamos planteando es la programación del comportamiento de un sistema físico, donde se superan los límites de la pantalla, lo cual resulta extremadamente motivador para el alumnado, la posibilidad de poder programar el comportamiento de un objeto en el espacio. En ese sentido, es importante que tengamos claro qué es lo que entendemos por robot. Un robot es un sistema eléctrico y mecánico que dispone de una unidad de control donde mediante programación este robot puede ejecutar una secuencia de movimientos para realizar una tarea. Un robot tiene seis sistemas. El primero es el chasis o el esqueleto, es la estructura, el armazón. Tiene unos mecanismos móviles o un motor que es lo que le proporciona el movimiento. Dispone normalmente de unos sensores que son los órganos de percepción, lo que le permite captar información del exterior para en función del análisis de esa información moverse. Dispone de una unidad de control, el cerebro, la unidad de procesamiento, la que contiene el programa y que analiza el entorno para a continuación dar órdenes y ejecutar movimientos. Los conectores que aseguran la comunicación con esa unidad de procesamiento y la fuente de alimentación que es la que proporciona la energía. Casi todas las soluciones de robótica que existen en la actualidad para aplicar en el aula utilizan el esquema de un interfaz de programación visual donde la programación se genera conectando bloques. El programa se puede crear directamente sobre el robot o se puede crear con un ordenador y con una tablet y luego enviárselo al robot mediante un cable USB, una conexión Bluetooth o una conexión wireless. Vamos a analizar las distintas soluciones que hay en el mercado vamos a empezar por una de las más extendidas es la robótica de Lego y ahí vamos a citar dos opciones interesantes una es la Lego WeDo 2 de reciente implantación donde el pack incorpora una conexión por Bluetooth al ordenador es un kit que tiene 280 piezas y que permite diseñar hasta 16 modelos distintos de robot y en su electrónica tiene un hub inalámbrico que se conecta con el ordenador y a ese hub van conectados un sensor de inclinación un sensor de distancia y un motor se programa con una herramienta propia o también se puede programar con Scratch y es una solución de robótica pensada para alumnos entre 7 y 12 años si subimos un poco en las soluciones de Lego en edad pues el Lego Mixtor EV3 se corresponde con la segunda generación de Lego NXT y es un kit que tiene múltiples piezas con las cuales se pueden hacer distintos modelos dispone de un brick o una unidad de procesamiento sobre la cual se conectan distintos tipos de sensores un sensor de distancia, un sensor táctil, un girosensor y un sensor de color y que se programan con una herramienta específica con una aplicación específica y representa una solución interesante para alumnos entre 10 y 21 años saliéndonos del mundo del Lego otra solución de robótica interesante es Mowai Mowai es un robot autónomo y es programable está basada interiormente en tecnología Arduino viene ya ensamblado con lo cual nos centramos no en el montaje del robot sino en la programación del robot dispone de distintos sensores, distintos componentes electrónicos y se programa con una herramienta de programación propia pero también se puede programar con Scratch para una edad recomendada entre 8 y 18 años una solución parecida es la solución que aporta BQ el Print Boot Evolution es un robot autónomo también basado en tecnología Arduino que se monta fácilmente y que tiene el atractivo de poder adornarlo con distintos skins o distintas pieles se programa, tiene distintos sensores, motores lo que le permite moverse en distintas direcciones se programa con una herramienta propia que es BitBlock y también tiene una edad recomendada entre 10 y 16 años otra solución también en esta misma línea de tecnología Arduino es el M-Bot, el robot educativo que tiene también, se monta fácilmente no tiene esa capacidad como en el caso de Lego de diseñar distintos modelos de robot pero sí que tiene la posibilidad de programarlo utilizando una herramienta propia que es M-Bot M-Bot que está basada, es un derivado de Scratch y es una solución súper interesante para trabajar por la robótica educativa con chicos entre 8 y 18 años si nos bajamos a edades más tempranas la solución, una solución muy interesante y que están utilizando en muchos centros es el B-Bot o su derivado Bluetooth que es BlueBot que es un robot abeja o escarabajo que ya viene montado para jugar BlueBot dispone de conexión Bluetooth que permite desde una tableta o desde un ordenador conectarse para programar el comportamiento de ese robot realmente lo que tiene que hacer el alumno de estas edades tan tempranas, estamos hablando de alumnos entre 3 y 7 años es programar el movimiento de la abeja por un panel en el cual se tiene que mover salvando obstáculos dispone de un montón de material complementario tapetes de muy diverso tipo, carcasas, etc. y es una solución sumamente interesante para estas edades infantiles Otra de las soluciones de robótica interesantes es Dash & Dot es una pareja de robots está pensada para iniciarse en la programación visual tiene distintos tipos de aplicaciones en función de la edad de los alumnos y la verdad que es una solución también muy interesante para niños entre 5 y 12 años ya metiéndonos ya en edades un poco más altas hablaríamos del kit starter de Arduino que Arduino es una marca de una serie de modelos de placas controladoras que permiten la conexión de motores, LED, sensores, etc. y que además en un entorno perfectamente abierto y programable la más popular de todas las tarjetas de esta serie es la Arduino Uno la actual es la Revisión 3 y esta tarjeta permite conectar como he dicho antes LEDs, sensores y motores y además programar el comportamiento de todo eso que se conecta utilizando una herramienta de programación textual que trae la propia placa de Scratch o utilizando una adaptación un derivado que hay en el mercado de Scratch que evidentemente es gratuito que se llama el S4A que es una variante de Scratch para Arduino que permite programar de forma visual la placa de Arduino y su comportamiento a modo de conclusión en este vídeo decir que como hemos empezado diciendo la robótica es una variante del pensamiento computacional el requisito mínimo que tiene que tener una solución de robótica en el mercado para considerar un robot es la posibilidad de poder programar una serie de movimientos para realizar una tarea y entonces cuando hablamos de programar esa secuencia de movimientos hablamos de un robot a partir de ese momento también es verdad que si ese robot incorpora sensores ampliamos las posibilidades de programación para adaptarnos al entorno hablamos de sensores de color de luz táctil de presión de temperatura esos sensores nos amplían un poco la capacidad de poder programar soluciones de robótica existen soluciones de muy diverso tipo como hemos visto en este vídeo basadas en Arduino sino que por su reducido coste son bastante adecuadas para el aula y esa gran variedad que tenemos de soluciones nos pueden permitir plantear una propuesta progresiva a lo largo de toda la escolarización obligatoria del alumno de robótica planteando propuestas muy variadas y muy diversas utilizando algunas de estas soluciones que hemos planteado en este vídeo agradecer su atención y espero que lo que hayamos planteado aquí resulte de su interés y de utilidad en su práctica diaria muchas gracias y eso es y y y ¡Suscríbete al canal!